¡Cáralo! ¡Está chido! ¡Dame a un billete! Se empezamos las tetas de carnavales No puedo ganar 5 millones de dólares así Pero estamos con otro video más Pues hoy empezamos Oye, estando hasta acá este... Bueno, en la entrada de las torres Vienen acá los Reyes de la Reforma y... Imagínate, hasta acá... Empieza un carnaval diferente Bueno, es puerta de Iztapalapa Pero no sé cómo lo voy a andar... De apertar, pero... Soy una persona que luego ando en lugares que... A lo mejor así Bueno... El chiste es de que... Los vi en la vida... Pero es como te digo que... Es algo que... Bueno, se va escondiendo ¡Eh, qué tal no! Miren, que tal esayo... ¡Vamos allá para acá! ¡Ahí! ¡Vamos allá! 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 Pues como yo hice un día de nuevo, pues ahora sí que voy a andar, bueno el chito es que nos encontré aquí en la avenida, en la pesada y luego me bajé, bueno el chito es que como ya ando mucho cerca de aquí, ya me voy ubicando bien donde las encuentro, por eso luego a veces este, es bueno, pues sí, andar en todos los barrios, porque luego a veces así, es mucho, bueno es mucho de conocer y nunca acabas, ahora sí que es eso, tómame, es lo que les decía de la música, esto del organilladero y ves si no se ve, si pueden denles unas monedas o algo, pero ellos resisten a lo que es, al cambio del tiempo y ahora sí que es la música de antes, luego vamos al carnaval, ahora sí que como es eso, en el tiempo que le voy a andar de aquí, pues ya tengo que aprovechar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, para estar entrando a los que viajantes, no, bueno, no es bien lo he servido, pero ya, este, ya me doy una idea de como, como irme. También, como dicen algunos, no hay pierdo, nada más que tenga cuidado. Sé que en algunos lugares no sé cómo, o sea, pero, buenas tardes. Este, este, el chico es de que, pues, ande de aquí para allá para conocer también. ¿Está chido? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Interesante lo que nos gusta De que Muchas cosas Bueno Donde vaya yo encuentro muchas cosas como Unicas Luego a veces también Luego no sé Luego a lugares que me pienso De luego también Creo que está chido ¿Cómo elegiste tu atuendo? ¿Verdad? ¿Cómo elegiste tu atuendo? Mi atuendo acabo de sacar dos El gato con botas y un pa' elegante Este traje lo Lo escogí por la temática del gato con botas La película que acaba de salir ¿Cada año cambias? Sí, cada año cambio de Ahorita es este ¿Ya vas viendo algo de moda? Sí, claro ¿O también único? Pues Va cambiando Depende de la moda Sí, también Ah, ahora sí que Depende del personaje Ah, bueno Chido Claro Chido ¿Qué pasó? ¡No! 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 Oye como dicen aquí luego para bailar y todo eso la familia luego aportan y todo eso es que es muy interesante para hacer algo como para informar ¡Y arriba Santa Bárbara! ¡Y arriba Santa Bárbara! Bueno el chiste es que pues si salieron varias hoy pero no se me dicen que venga el lunes bueno es que como hoy es 10 el lunes 11 también hay el ahorcado y todo eso pero pues chequen la cuestión del tiempo para poder ir y venir todavía es que muchos trabajan y ahora sí que el tiempo es el que consumen ¡No manches! está bueno para pasear aquí un domingo bueno es que también hay muchas actividades y aparte eventos aquí que pueden darse una vuelta bueno yo como vine el domingo de carnaval ya este saben que leo aquí cada... bueno es que también hay vientos patronales de octavas hasta los papalotes están chidos de que ya sea aquí todavía se vuelan bueno el chiste es que ando de aquí para allá y lo chido de aquí es del que tengo toda la mano y lo chido de aquí es del que tengo toda la mano y lo chido de aquí y lo chido de aquí y lo chido de aquí ¡Poliche! 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 ¿Moleche? Palgoliche, pongan todos palgoliche, ahora, ¿lios? Palgoliche, palgoliche, palgoliche. Palgoliche, palgoliche. Palgoliche, palgoliche. Echamelos. Una J. Una G. Echamelos. Echamelos una J. J. Granja. Imaginaos. Igualas. Specta. ¡Arch Kids! ¡Arch Kids! Aquí estamos con lado, Coloco. Amigos, amigos, vamos a bailar bien a todos, a ver, el que quiera saltar a bailar a uno de ellos, o de amor, adelante. Una mujer, vamos a comer mucho amor. Amigos, 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 amigos. Amigos, 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 amigos. Amigos, amigos, amigos. Amigos, 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 amigos. Amigos, amigos, amigos. ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 Pues vámonos a la que me falta ya para terminar porque pues es que todo el día me la estuve pasando de aquí para allá y pues es que también como el trayecto es amplio pues es que también tengo que tener en cuenta que ya de modo de saber donde pueden estar las comparsas y y y y y ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! 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 ¡Fu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espartanos! ¡Aú! 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 ¡Vamos! 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 ¡Métenlos! ¡Métalos! ¡Métalos! ¡Aú! ¡Besco! 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 ¡La noche buena! ¡Es Banzana! ¡Chicas en coro! ¡Y aquí suena! ¡De noche buena! ¡Besco! 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 ¡Arriba la noche buena! ¡Arriba la noche buena! ¡Besco! ¡Arriba! ¡Se adelantaron! ¡Arriba la noche buena! ¡Arriba la noche buena! ¡Arriba! ¡Arriba la noche buena! ¡Arriba la noche buena! A ver, aquí voy a hacerlo, por favor. A ver, aquí voy a hacerlo. A ver, aquí voy a hacerlo.